¡Suscríbete al canal! Silvia, jugando para Cristina, se abre Alba, recibe Leo, Leo con Silvia. Alba que bloquea y se hunde, Silvia, bombita arriba, no, rebote Yohar Unli. Cuidado ahí la contra, cuidado ahí la contra, hay que estar muy atentos que les gusta correr. Chao, dos puntos, lleva cuatro en su haber. Mira qué buen pase ahí de Yohan Lee, hay que correr a la para defender, que les gusta el contraataque a las chinas. Sí, estos puntos fáciles los van a aprovechar siempre. Alba, jugando para Leo, Leo le da el bloqueo. Ahí está Silvia, uno, dos, a ver, no. No consiguió la canasta, y recupera Silvia, muy bien. Nichols que espera refuerzos, Alba, Alba, se planta, jugando ahí para Cristina. Cristina, a ver, arriba, no, el rebote, se lo queda China, eran tres reboteando contra Nichols. Nichols persiguiendo a Yohar Unli. Ahí ese balón interior, vamos a ver si se puede dar la vuelta a la China. Sí, pero abriendo, cuidado ahí que movieron bien para el triple, lanzamiento de tres, el hierro, rebote, se lo queda China. Balón para la más grande que no anota, palmeo de Nichols, balón para Silvia. Bandura, sí, al rebote, la suerte que ha fallado esa canasta fácil. Silvia, que se la deja a Leo. Ahí está Alba, Silvia, vamos a ver. ¿Quién recibe? Nichols, ese es su punto, lanzamiento, no, rebote para la propia Nichols, para la estadística. Dos para Laura Nichols, si lleva cuatro. Buen pase de Silvia. Ya la sabemos, fallar de cerquita para coger tu rebote. Sí, 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 tú cuando tiras ya sabes si va adentro o afuera. Para sumar estadística. A ver ahí, sí, sí, Alba, se ha oído desde aquí. Bueno, pero bien cerrarse, porque hay Nichols sola. No, necesitan llegar las ayudas porque además China está cada vez metiendo balón dentro, en estático. Laura esto lo hace muy bien en la anticipación en defensa, en tres cuartos para poder tocar esos balones. Y nos está costando, vamos ganando de uno, pero el rebote nos doblan, ¿eh? Todavía. Pero fíjate que el problema lo estamos teniendo sobre todo en la notación, porque en defensa estamos controlando bastante, pero estamos fallando cosas que normalmente no se fallan, esas entradas, esos tiros cortos. Estamos en un 27% de tiro, que es muy bajito. Ellas están en un 41% y ahí se está notando. Sí, pero bueno, ya entrarán. Cuando tenga que entrar, entrarán. Sí, seguro. Por eso que... Eso es lo bueno de este equipo, que en el momento, cuando se ponen las cosas complicadas, es cuando reaccionan y lo sacan adelante. Sí, uno dentro, uno fuera. Estamos en partido. Por eso, por eso, que vamos ganando. Y a pesar de estar en porcentajes malos y perdiendo el rebote, estamos en partido. Ahí están las explicaciones del seleccionador Xu a su pupila Li. Echamos de menos los contraataques de Cruz. Sí. Pues ahora te los tendría que hacer con muletas, así que... Bueno, ahí está Alba. Alba con la grande. Uno, dos. Balón arriba. Rástima demasiado fuerte. El lanzamiento. Joan Lin. A ver, llega en segunda oleada. Otra vez esa anticipación. Es que es increíble. ¿Qué visión tiene para poner la mano y robarle la cartera a su rival? Siete robos, ¿eh? Ya llevamos. Muy bien. Laya aguantando, jugando para Nichols. Nichols que le va a atacar a la grande. Juega para atrás para Gil. Gil arriba, no. Nichols peleando. Finalmente rebote para Xiao. Bueno, al final, es que son tan grandes que solo con ponerse delante ya te hacen rectificar el tiro y te tienes más incómoda. Falta de la haya parado. La primera para la capitana. Pero con lo bien que estiramos de tres frente a Corea, pues a lo mejor habría que buscar alguna alternativa. Y mira, si no metan los cortos, vamos a hacerlo. Igual alguna penetración para doblar fuera un tiro liberado. Pues desde aquí es muy fácil decirlo todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Se lo digo yo. Sí, es que jugamos con ventaja, claro. Ahí está Yang. Va a ponerle balón en juego. A ver a quién encuentra. Balón arriba porque se le acababa el tiempo. Fija, un poquito de suerte ha tenido China con esa acción. Esa es Meng Li. Frena, balón arriba. Está con Alba. Ese dos contra uno. ¡Uh! Le han pitado falta a Nichols. Uf, la segunda para la número cuatro española. Aura las puede hacer como camiones o como rozando, pero siempre es. Pero si no la he tocado. Hombre, siempre es. A ver, siento decir que una vez te la han pitado ya, por mucho que hagas, no. Es verdad. Pero bueno, se te sale innato, sobre todo cuando es de verdad que no la hace. Y coincidiste con ella, ¿no? Esta temporada en Fenerbahce. Sí, 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 la ficharon en noviembre. Sí, la ficharon más tarde. Ha habido una falta. Sí, clarísimo. Como han intentado bloquear a Silvia. Y ha cometido la falta la jugadora china en el bloqueo. Por lo tanto, posesión para España. Ahí va la ya. Jugando para Laura Gil. Ahora con Alba. Alba. Ahora ataque para España. Vamos a ver. De Gil sobre Meng Li. La nueve lo hace muy bien, ¿eh? Esto de flopear un poco. Se ha exagerado ahí. Llevamos ocho faltas ya, ¿eh? Sí. Y ya se llevan seis. Sí, pero fíjate. Técnica. Técnica. A Lucas. A Alba. A Alba. A Alba. A Alba. Alba, técnica. Esto sí que es raro también. Pero fíjate, España ya está en bonus. China solo una falta. Y queda... En tres minutos treinta y seis segundos. Es decir... En fin. La vara de medir. Sí, porque ya no es un equipo que se arrugue, ¿eh? Son muy agresivas. Y además nos están, bueno, apretando mucho líneas de pase. Nos llevan mucho a los muros que tienen, ¿no? A las jugadoras grandes que nos están haciendo cambiar muchos tiros. Y nos está costando anotar. Pues ahí está. Jugando el equipo chino. Vamos a ver. Lanzamiento y canasta. Qué rapidez de ejecución en el tiro. Porque además estaba bien defendida. Alba ha punteado. Y bueno, un triplazo que... Sí, es que cargan rápido también. Es un primer triple de China, que también es noticia, ¿eh? La respuesta... No. Buen rebote para... Nichols. La media vuelta de Alba. Tenía que haber hecho en primera. O sacarla fuera también, porque... Son muy grandes. Son grandes, sí. Habrá que buscar el tiro exterior. Para ahí, mira, están buscando a Alba en el posteo. Necesitamos que llegue alguna ayuda. Vamos a ver ese balón. Para... China. No, y además, claro, en el juego interior nos comentabas que Tamara ha estado enferma, ¿no? Ayer... Sí, sí, ayer me dijo que había estado con fiebre y tal, así que no sabemos... Claro. ...si jugará o no. Yo... Ella normalmente tiene buena cara, pero la he visto... Sí, la pobre tenía ahí... Y ya cuando estaban en el himno se le notaba que no estaba pachucha, sí. Bueno, pues jugando en China... Para España, porque la rotación interior... Bueno, hemos visto que ha salido Nogalle para dar descanso a Laura Nichols... Pero es que hoy el desgaste de jugadoras interiores es muy grande y por eso también vemos que Lucas apuesta por... En momentos tener a Alba al cuatro. Alba al cuatro. Sí. Y a Sargallo y no puede porque está con dos faltas. Vamos a ver... Balón... Ay, vaya que extrañazo le ha dado ahí. Dice Laura Nichols que no ha tocado aro. Se escucha todo hoy, es que no es normal. No ha tocado aro, por lo tanto tranquilo, no vayáis a pelear por el balón. Hay tan poco ambiente en el pabellón. Ahí está Cristina Oviña preparada para salir. Laia subiendo, defendida por Young. Laura Nichols para Laura Hill, recibe Silvia. Silvia para Alba, a ver quién se mueve. Alba para Laia. Laia que busca, Laia que encuentra. Laia que tira. Nichols lanzando, hierro, rebote, Hang. La circulación ha sido buena, pero China no se ha defendido muy bien en este ataque. Es que es que son muy pesados, como decís. Sí, sí, la palabra es esa hoy. Continuamente, persiguiendo, tocando, molestando, empujando. A ver el triple, dentro. Buen triple de Mengli. Y además es que son imprevisibles. Entonces, porque un juego europeo es como, ya sabes más o menos lo que te van a hacer, pero es que ellas no paran quietas. Entonces, cualquier momento, de repente, se sorprende. Sí, nosotros sabemos, por ejemplo, España sabe a quién tiene que buscar en cada situación. Y ellas, claro, cualquiera. Se lo pasan un poco todo por ahí. Y si está, cree que tiene ventaja, Sebastián. ¿Vale? Si a ti que tiran dos tiros a seis metros. El balón, el balón, el balón, el tirón como aquí. Yo digo porque algo hacemos mal. ¿Vale? Hay gente que no tira canasta en todos partidos todavía. Y hay gente que está tirando las podas. Hay que hacer equilibrio. ¿Vale? Tenemos, los he dicho que hay que atacarles agresivas para buscar extra paz. ¡Esperad que lleguemos a los bloqueos porque si no es un ataque! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Vale! ¡Conde! ¡Vuelve! ¡Está en pista Raya! ¡Ven ya! ¡Conde! ¡Ven aquí! ¡De acuerdo! ¡Vamos a correr! ¡Con la pivot! ¡Seguimos con el rollo! ¡Que con la pivot número 13! ¡Si está en pista la treto, la 12! ¡Cambiamos! ¡Vale! ¡Estamos bastante bien en defensa! La última acción hace una cena, el tiro gasto al medio, ¿vale? ¡Vamos a Красolitena, jugadas de directos con jugadas de posas del pulbolado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguimos sin boots! ¡Seguimos sinbeepinge! ¡Vale, un, dos, tres! ¡Esperad! ¡Ay, hay Lucas, que está pidiendo equilibrio, no?! Interior y exterior Y también escuchábamos a Nikos que es importante que nos están pitando muchas faltas en los bloqueos directos y está pidiendo a las exteriores que esperen para que el bloqueo puedan hacerlo y ejecutarlo mejor y a ver, bueno, España que ahora está por debajo en el marcador Bueno, pues 7 por debajo y esto no es normal vamos a ver si España sabe jugar por debajo que también hay que saber medir los tiempos Sí, hemos estado muchas veces contra las cuerdas y lo hemos remontado así que yo confío en que hay mucho partido por delante y estamos en el partido Ahí está, Cristina Está pidiendo Lucas ser verticales al aro y como se están cerrando mucho porque son grandes utilizar más el extrapaz y ahora, bueno, Viña ella sola con el uno contra uno ha sacado una buena canasta Y que sean agresivas para ese extrapaz para la jugadora que está fuera Sí, sí Bueno, jugando de China por medio de Xiu Huang La carga, lanzamiento bonita acción de Yang 5 puntos porque habíamos defendido bien la verdad Cristina, Cristina aguanta juega atrás para Nichols dentro Gil Gil no se ha dado cuenta pero tenía una jugadora más pequeña que ella falta personal de Meng Li 3.35 para llegar al descanso de momento España por debajo en el marcador 7 puntos Bien, levanta Muy curioso porque estamos controlando muy bien las pérdidas solo llevamos 5 y China lleva 14 pérdidas ya es alucinante y va por delante Pero no se ha transformado en puntos Sí, sí pero que son muchas pérdidas estamos todavía en el segundo cuarto Mueve a María Conde 4 para María 21-26 Toca defender Está Gil persiguiendo a su par Falta personal de Laura Gil Segunda Como ha dicho Lucas yo creo que con la número 12 están cambiando Sí Con la 12 y la 13 Sí, ahí el exterior pues ha aprovechado para atacar a Gil que aunque ya hemos visto otras veces que Laura es capaz de defender tanto a exteriores como a interiores pero le ha sacado la falta Lleva un tiro libre lanzado uno anotado para Meng Li Lleva ya 7 puntos esta mujer la máxima anotadora de su equipo Va con el segundo dentro también la jugadora de metro 83 no hemos tirado no ninguna es curioso un equipo tan agresivo como China que no vayamos a la línea de tiro libre buen rebote ofensivo español la ya se queda con la grande abajo para María media vuelta corto el rebote Cristina Ubiña la más lista y más rápida creo que ha tocado la personal de la número 12 de China por lo tanto concesión para España ahí está la ya la ya atacando que bien aguantado arriba el rebote para Laura Gil bueno nueva oportunidad de anotar Niki jugando España aguanta la ya oh están siendo muy duras ellas también la vez que te vas para adentro es difícil finalizar o sacar un pase claro buena defensa de Niki balón para Han interior para Sun muy bien es que es imposible porque además ha llegado la ayuda pero ya recibe tan cerca del aro que se ha levantado y es que es muy grande si hay que intentar que reciba fuera que reciban fuera y y ahí cerramos todas que lleguen más ayudas se escapan por nueve Niki tapón bueno de Han Cristina Cristina aro pasado es que es difícil porque además cambian en todos los bloqueos ahora hemos visto cómo han cambiado y claro Oviña se queda con la grande y es que no no tienes espacios para jugar pues la China cuidado que está sola cuidado que está sola falta de la ya llegó un segundo tarde sí al final cuando cambian tienes esa como exterior de atacarlas y de irte para dentro pero luego cuando estás ahí con una tía que te saca tres cabezas a ver cómo como tiras por encima de ella sí además yo creo que estamos teniendo bueno nos está costando hoy porque no controlamos el rebote que es lo que nos hace poder salir con velocidad y jugar transiciones rápidas que es donde está España más cómoda y en estático y con este tamaño de China nos cuesta muchísimo por tantos cambios defensivos cinco puntos lleva Meng Grandsun pero mira lo que ha dicho Lucas yo creo que tiene razón atacar fuerte y abrir porque si de cerca no podemos porque nos ocupa mucho espacio tendremos que conseguir desde lejos con tiro exterior tenemos buenas tiradoras pues probemos otra fórmula ¿no? sí lo que nos están defendiendo bien el uno el uno contra uno entonces cuesta mucho irse es verdad y realmente el extra paz no está existiendo por eso porque está muy bien colocada China defensivamente hoy más once máxima renta para el equipo chino en el partido y España que sigue sin tirar un solo tiro libre ahí está Silvia el triple de Silvia no entra buen rebote para Jueru Li pues la China por medio de Wang interior bien esa mano de Niki bueno es importante que no nos dejemos ir ¿no? no sea ir abajo en el marcador yo creo que que en defensa tampoco estamos tan tan mal ¿sabes? no, no son 30 puntos a la que entremos un poco en dinámica en ataque una cosa que voy a decir yo no recuerdo un solo partido donde España se le ha dejado a ir no hablamos de China pero yo no recuerdo un solo partido que España lo haya tirado que van lo único que es verdad que en defensa la dice Cruz son encajados 32 puntos no son muchos pero claro lo que nos sorprende son los 21 puntos en ataque nos está costando mucho encontrar vía de anotación y los porcentajes de tiro están siendo muy bajitos solo hemos anotado 6 puntos que bien que bien han jugado a la perfección Yueruli 5 puntos se ha atraído dos jugadoras se mete sola dentro Yueru porque Nogalle ha ido a hacer el 2 contra 1 mira ves cambio otra vez para Silvia Silvia dentro para Nogalle no rebote bueno para Yueruli también puede pitar alguna falta cerquita del aro no pasaría nada ahí Nogalle defendiendo bien buena la ayuda María está ahí también muy atenta va a entrar Joan Li sí ahora es importante que no nos anoten intentar anotar nosotros para reducir un poco en el descanso esa barrera de los 10 puntos ahí está Joan Li ahora podemos entender no que Gran Bretaña haya perdido ahí con China en el primer partido por 10 puntos venga esta que hay que anotar en caso de perder tendríamos que hacerlo por menos de 10 por ir bien las cosas ahí va Cristina a la carga aguanta Cristina Nichols un poquito lejos de su zona de influencia Nogalle se acabó ha habido una falta ha habido una falta vamos a ver es noticia talán 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 noticia espera espera va a ser de Wang en el bloqueo la número 11 ah lo va a mirar espérate que no nos lo apiten en ataque porque lo que tanto te gusta Diego mira la repetición esto es algo que me apasiona el bar que rollo patadero yo digo que en ciertas en la NBA no veas se tiran ahí mirando pero esto te rompe el ritmo te rompe todo yo creo que estoy de acuerdo que en una acción en una acción eso es importante el partido estoy de acuerdo mira está aquí abajo como la 11 bloquea ahí a María vale y es lo que han pitado en principio pero es verdad que está revisando todo el rato hace que el partido sea eterno y te corta el ritmo eso es verdad en esa acción no se ve estaría bien que nos lo dejaran ver a todos y poder cada uno opinar cada uno opinar pues ahí está la acción la falta que han pitado o posiblemente pitado es la de Juan sobre María Conde en la lucha por el rebote vamos a ver ese ángulo no le ha gustado que prefiero ver vamos a ver esa última jugada no se la puede jugar Nikos de ahí ya lo que pasa que queda muy poquito hay que moverlo de alguna manera no la jugadera de Oviña pero le han defendido muy bien el uno contra uno ha sacado el balón a Nikos y Nikos ha tenido que jugársela porque era el final es que se acababa pero es lo que nos lleva a esa situación lo que teóricamente tendríamos que rectificar para que sea la persona bueno bueno muy bien punto ocho queda punto ocho si este es Julio César si si cuando sacamos de fondo bueno pues falta personal para Xi Jinping claro es la segunda falta con lo cual ni tiros ni nada y abran y piden tiempo ocho décimas igual para un palmeón así con mate hay que decir que nicole machaca no si de acuerdo y quiero una jugadora a la vez y el otro alero aquí Silvia el otro alero de los dos pibos y el otro alero aquí de acuerdo apago y me vengo aquí el otro alero Silvia juega con este bloqueo ¡pam! de acuerdo y depende de lo que pase aquí a una caída o a Silvia de acuerdo ¡Venga! ¡Un, dos, tres! ¡España! intentando dibujar jugada para recibir enseguida y poder tirar van a hacerle un bloqueo a Silvia tanto para Silvia o para la continuación que haga el bloqueo a ver si nos da tiempo bueno sería interesante reducir esa diferencia en el marcador a ver si es posible sí, porque en este segundo cuarto nos ha sorprendido una muy buena china y a España le está costando encontrar ganasta insisto, solo seis puntos sí, yo creo que estamos un poco desubicadas Marta en pista Alba jugando al cuatro también un rato bueno, vamos a ver qué sale Silvia lanzando ¡oh! ¡oh! ¡lástima! era muy difícil sí, además estaba bien defendida 21-34 solo ha conseguido España seis puntos en este cuarto le ha ido mucho mejor en anotación al equipo chino con 22 habrá que trabajar en el vestuario habrá que preparar bien la vuelta habrá que buscar solución en ataque porque en defensa no está mal, insisto 34 puntos no, además China es un equipo que anota mucho anota una media de 86 que son muchos puntos entonces en defensa estamos bien pero el porcentaje de tiro estamos en un 23 y para mí también importante el control del rebote 19-31 nos están ganando muy bien el rebote tenemos que ser capaces de cerrar mejor para poder salir y correr que no estamos corriendo nada hoy bueno, pues vamos a poner el punto de seguida de la transmisión volvemos en unos minutos cuando dé comienzo el tercer cuarto ya estamos de vuelta estamos en el descanso de este España-China segundo partido del preolímpico en juego una plaza en los Juegos Olímpicos de Tokio España hoy ganando consigue esa plaza si pierde hoy tiene otra oportunidad mañana con Gran Bretaña e incluso mañana perdiendo con Gran Bretaña habría que mirar luego lo que ha hecho Corea para saber exactamente qué podría pasar o sea que esto es muy largo no pasa absolutamente nada pero de momento España que pierde por 13 puntos con China 21-34 Ana seguro que ahí Lucas en el descanso estará poniendo las pilas a las chicas sí, yo creo que es importante empezar bien ahora y no dejar que ellas se crezcan aún más y bueno empezar con ritmo y entonadas sobre todo en ataque que es lo que nos está fallando hoy bueno ahí vemos también a Marta Chargai que ha cometido dos faltas muy prontito en el partido no ha podido aportar en los dos primeros cuartos ahí está Leo jugando para Silvia el bloqueo de Gil Silvia hacia adentro jugando para Nichols Nichols pasito atrás lanzamiento no hay canasta porque ahí está Juerulí que ocupa mucho sitio con esos dos metros y sobre todo con ese tamaño de cuerpo que tiene que se hace un hueco siempre que puede dentro de la zona Leo primera falta personal para la de las palmas si Juerulí que además está haciendo un gran partido de cinco puntos pero lleva diez rebotes y está defendiendo muy bien a Nichols lo está sacando de su zona de confort y bueno molestándole mucho en esos tiros a poner el balón en juego Meng Li él está dirigiendo a su equipo en zona en sazonal española vamos a ver si esto desestabiliza a China balón interior Laura Gil parece que no está pero te mete ahí un ligero toque para que no puedas tirar de forma cómoda Silvia Silvia Laura hace mucho trabajo sucio que a veces no se ve reflejado en las estadísticas ahí va Silvia de nuevo la carga se planta lanza no rebote tocado por Nichols otra vez Laura Gil al suelo este balón es mío no me lo quita nadie a ver qué dice la mesa para quién es el balón me parece que es para China y se va a un palmeado no tiene bíceps Laura Gil si es una roca muy dura muy dura entra Han se ha sentado Yuru Li indica ahí Xiao la acción a hacer lanzamiento cómodo fácil suelta a Juan si Juan primeros dos puntos para la número 11 libre de toda marca ahí si han atacado con mucha facilidad la zona y ha encontrado un buen tiro china esta Marta Chargai Marta con Leo Leo que pide un bloqueo arriba a Nichols que mira como cambian automático es que es complicadísimo balón abajo no se han entendido pérdida de balón hay cambio en todo no en pérdidas no estamos mal solo llevamos 7 21-36 15 por delante el equipo chino es a Juan abajo para Xiao interior bien Nichols fíjate es que Han que le saca 20 y pico centímetros eso es lo que no se puede fallar os decíamos que Han que le saca a Nichols 20 y pico centímetros no la desplaza dentro de la zona no consigue moverla en cambio Yuwer Uli sí que la mueve sí, sí yo creo que nos beneficia a nosotros que esté la número 15 en pista porque podemos ser más agresivos con ella y sacarla más de fuera de su zona de confort falta personal de Joan Li muy bien ahora cogemos balón recuperamos salimos rápido hemos visto antes el pase de Silvia a Marta Sargay que qué pena haber fallado esa entrada tan fácil y ahora buena ha sacado buena falta Silvia estamos fallando canastas que normalmente se anotan de cerca ¿sabes? y eso es lo que nos está lastrando en ataque sí, yo creo en estático no estamos no estamos fluidas entonces deberíamos aprovechar estos puntos fáciles que nos están dando que hoy cuesta mucho encontrarlos buen pase arriba Nicole falta clarísima ahí muy bien ahora la continuación el bloqueo directo hay que ir agresivas al aro aunque miran dos metros si te ponen un tapón pues te lo ponen pero hay que ir duras y me siento mal hasta diciéndolo yo porque desde aquí se ve todo muy fácil pero no es fácil falta personal de Wang no, pero además siempre lo hablamos además tú eres una jugadora también muy vertical y lo que hay que hacer es ir agresivo y si te llevas el tapón da igual porque seguramente volverás a sacar tú porque te hacen el tapón y sale fuera Nikos riendo esto está bien si hoy va a acabar muerta porque está con un desgaste físico brutal el tiro libre se va a volver a repetir porque se ha entrado en la zona antes de que el banón abandonara la mano Marta Marta está también repartiendo mira Tamara que cara tiene la pobre has visto los ojos ahí caídos está malita segundo lanzado error vamos a ver a ver si se recupera ese balón puede recuperarlo ahí Silvia hay bien Silvia hay que ser duras también ellas lo están haciendo mucho y nosotros nos tenemos que quedar atrás lanzamiento de dos no entra corre Silvia de nuevo la pide Leo al otro lado ha tardado mucho en darle el balón Nikos aguanta juega con Marta que bien ahí como sabe sacar esas faltas falta de Siyu Wang la segunda hay que hacer esto ellos se están aprovechando también de de los posteos de la número 9 pero con Chargai también tenemos ventaja si está jugando ahí Leo se va al banquillo entra Cristina Ubiña no sabía que Ubiña jugaba con con protector con protector si eso es porque seguro que se ha llevado más de ya ya por eso más de un pecito Silvia para Niki ahí está Chris busca Cristina Silvia el triple no ahí está Wang ha impactado ahí en el rostro de Marta Chargai ha ido con la derecha pero desplegado con el otro con el codo de la mano izquierda yo creo que le han pitado falta vamos a ver se la llevó cambios entra María Conde yo sí creo que ha sido finalmente falta de Wang sería la tercera me volveré ¿vale? me volveré ¿vale? está oyendo todo lo del campo suéltala ya suéltala ya suéltala ya oh qué largo se hace sí se pasa bastante mal eh viéndolo desde aquí yo prefiero estar ahí Silvia dos bien bien yo creo que es una de las canastas más fáciles ¿no? raro es encontrar ese espacio a canastas sin que llegue ninguna ayuda de China y muy bien Silvia lo que decíamos ¿no? siendo valiente al aro Cristina falta tocó a la jugadora la desplazó no te digo yo que se pasa vosotras lo pasáis peor aquí que sí, sí, sí porque aquí no puedes hacer nada estoy sudando más aquí que en la pista aquí no se puede hacer nada más que explicar lo que sucede en la cancha ¿y quién es tu compañero en la habitación en la selección ahora? Tami ah, Tamara sí juega ahí Zun menos movilidad ¿no? por China sí, China ha bajado también el acierto en el tiro fíjate ahí lo que ha podido lanzar ese rebote fácil para Hang 8 puntos ya para Shuhang nos está haciendo muchísimo daño el rebote llevan 36 ellas y nosotras 23 si veíamos la bueno, bueno mira Laura ya no le han hecho tres faltas antes de Silvia abajo muy bien 2 más 1 Laura Gil sus primeros dos puntos línea de tiro libre falta personal de la jugadora china número 5 Shiyu Wang es que con tanto cambio hay que encontrar la la ventaja ¿no? en el mismatch al final se queda una pequeña con Gil sí, sí ahí lo ha visto muy bien Silvia sí, es difícil verlo también cuando cuando tienes encima una jugadora tan grande pero quien busca encuentra no, además Silvia que tiene una visión de juego espectacular fíjate hay un triple cambio en China no le ha gustado ni un pelo al seleccionador Liming Shuh que se acerca ya poquito a poco España en el marcador y ahora hay que aprovechar el mal momento de China en ataque para eso encontrar dos o tres canastas seguidas de España y y ponernos ya casi a igualar el partido ha tenido que cruzar campo porque se le acababa la posesión de los ocho segundos en propio campo a la jugadora china ahí va Yuan Li hemos vuelto a la defensa individual yo creo que como equipo yo creo que en general no nos gusta mucho defender en zona preferimos ser más agresivas es el triple que no toca Aro 24 de posesión buena defensa de España está defendiendo bien España yo creo que en el partido no estamos teniendo problema en defensa sino es en ataque donde no tenemos la claridad de idea ocupa mucho espacio y te hacen difícil conseguir la canasta sí a ver si podemos entrar en una buena racha también estamos atacando muchísimo en estático que España está mucho más cómoda jugando en transición hoy ese pase de Silvia a Nichols como que nos anima más ¿no? meter así en contraataque de 6-8 puntos que fácil es que hoy no estamos teniendo sube líneas defensivas España 11 por delante el equipo chino lo vemos a Marta a Karal y a Leo sí, que era el que hoy todavía no está en pista ¿no? Yang jugando ahí para Wu esa es Sun adentro fácil la canasta para Yuan Li sus primeros dos puntos sí, le ha pillado a pie cambiado a Ubiña es raro porque Ubiña además es muy buena en uno contra uno pero muy rápida están haciendo una jugada así con bloqueos ciegos que al final es difícil defender y te pilla contra pie claro vamos a ver posesión para China Yuan Li mete en manos continuamente son duras bien ahí Silvia molestando buen rebote de Nichols 27-40 4-30 para que acabe el tercer cuarto Laura Gil para María María invierte Cris no puede con el triple se acerca muy forzado ese lanzamiento rebote lo bien que se había colocado Laura Gil pero el balón le ha dado en las piernas se ha ido por la línea de fondo posesión para el equipo chino y la defensa de China que hace que cambiemos mucho los tiros ¿no? al acabar nos está costando mucho todos son rectificados sí, sí sí, decíamos que Lucas las conoce bien a ellas pero yo creo que ellas también nos tienen bastante escala y saben dónde de dónde coger más Yang Yang se pose que no puede aprovechar Xiao cuidado triple sola el rebote bueno para Sun otra vez sola lanza buen rebote para María con suerte que están fallando en este cuarto el porcentaje de ellas ha bajado ahí en la lucha Yang que comete falta personal primera para la número 3 no se habían entendido Nicolzi o Viña que se han quedado ahí como en el cambio dos tiros librados completamente sola China un poco de desajuste ahí en la defensa ahora bueno entra Nogaye que este año en Liga Femenina es de las mejores lanzadoras de 3 que tiene mejor porcentaje de 3 María la línea de tiros libres vaya que no nos entra nada hoy es raro fallar un tiro libre está Silvia también con cara de preocupada es que hoy no están saliendo las cosas el segundo si entra 5 para la jugadora madrileña esa es Joan Li 28-40 hay que reducir esa diferencia a menos de 10 Joan Li atacando ahí a Laya en la frontal Sun muy bien ahora la defensa esa es Yang Cristina Oviña persiguiendo a Yang abriendo para el triple el triple que no entra buen rebote para Joan Li la pida falta no sé que ha petado 7 para ella y falta de Nogaye el árbitro de arriba ha pitado falta es curioso que no lo pite el de abajo si por eso la frontal si si ahí está la falta con jugadoras tan grandes hay que bloquear bien sin intentar porque salta y yo soy la primera que en vez de bloquear salto eh a por el rebote estoy hablando aquí como si le hiciera yo todo perfecto pero no no estás haciendo análisis no te sientas mal me siento un poco mal sí yo creo que todas mis compañeras saben que lo digo es el cariño total no pero es verdad que claro desde aquí vemos un poco lo que está pasando y cuando estás en pista por supuesto que lo que quieres es anotar y hacerlo lo mejor posible ahí está Laya Laya que aguanta Cristina línea de fondo complicado reverso Nogalle Nogalle se acerca bonito y efectivo cuatro para Nogallo perfecto por la línea de fondo moviendo a la grande Yueli además como lo bien que ha acabado a pie bueno a mano cambiada con izquierda muy buena falta ahí de Laya tercera para Laya Palau si esta no la protesta nada esta ha sido Laya hace pocas faltas pero las hace para marcar galones si la haces la haces bien bueno es que lo de Laya marcando galones es increíble si hay alguien que juega de manera inteligente es ella bueno una gozada Silvia sustituyendo a Laya queda mucho tiempo todavía 13 de diferencia hay que defender bien no te muevas Nogalle fíjate que bien ahí a pesar de que se codo para hacerse sitio nuevo robo de Cristina con calma Cristina 1-2 exacto dos más lleva 8 Cristina Ubiña 30 y 2-43 si ellos tampoco las tienen todas con no no enseguida porque enseguida piden tiempo muerto no se fían ni un pelo antes decía en la media parte el entrenador chino que para él iban 0-0 y que el partido empezaba ahora hombre yo creo que no se esperaba estar por delante tanto tiempo en el partido y no quiere que perder la oportunidad enseguida que ahora visto que España ha anotado canastas consecutivas pide tiempo para que fíjate que en este cuarto China ha bajado un poco sí no tiene tanto acierto no tiene tanta como si se hubiesen desfogados un poquito pero están viviendo mucho del rebote otra vez además del rebote ofensivo les está dando segundas opciones y las están aprovechando desde aquí se ve muy bien cómo modificáis vuestra forma de jugar de entrar de lanzar cuando tenéis jugadoras grandes encima fíjate que no hay ningún tiro liberado que dices mira ha tirado como siempre siempre es rectificado rectificado las penetraciones que las hacéis también sí esas extensiones imposible de atraparos es que te sale por por inencia ves ahí alguien que viene con toda su fuerza a ponerte un tapón y te sale sin querer rectificar y cruces de las de entrar para adentro con todo y eso sabe de lo que habla esto es un análisis psicológico muy bonito el miedo al tapón del jugador de baloncesto siempre parece que me ha puesto un tapón pero qué pasa que es peor pero lo que ha dicho Ana es verdad yo creo que además nuestro estilo era muy de penetración bueno es el tuyo es el mío no a ver que yo no quiero retirar que no había no no pero es verdad que el tema del tapón yo siempre decía bueno tiro para adentro si me llevo el tapón me lo llevo no pasa nada sí bueno vamos a ver 2'43 España ahí intentando apretar cuidado tú tienes que jugar muchos años sí sí qué bien Yang lo intentaré lo intentaré 7 puntos para Yang que se ha hecho un coast to coast juega Nogalle intenta salir María fíjate cómo enganchan cómo en fin Silvia lanzando fallando dos veces nos ha hecho lo mismo ya Silvia si tienes el tiro tíralo que tú tiras muy bien detrás de ahí sí pero esa parada y tiro era muy buena y normalmente además Silvia nota y una pena y bueno máxima diferencia ¿no? para para China muy bien Lui Yang nueve puntos para ella qué bien fíjate es que triangulando triangulando sí vemos Silvia que no ha llegado porque ha tirado ella entonces ha bajado un poco el aro sí el balance no se ha ajustado bien muchos mensajes en Twitter de ánimo de que no están saliendo las cosas bien pero que hay que seguir trabajando hablando de Twitter Ana ¿te han pirateado la cuenta? sí, sí me la hackearon en verano y bueno ya no ahora hay que seguir dinos cuál es tu cuenta para que la gente te siga la buena realmente no me la sé de memoria creé una porque no la pude comprar pero pero no arroba cruz Ana 15 todo el mundo a seguir a Ana arroba cruz haters no por favor vale, vale no, es que está bien porque no vaya a haber alguien con tu nombre que estás diciendo alguna barbaridad que sepan que no eres tú ya, ya, no, no sí, sí pero ya está bloqueado ¿ya está bloqueado o no? tengo ahí bueno le dije que denuncié creo que no ha puesto nada que no ha puesto nada raro que ponga alguna burrada que no me pense que es Ana esa soy yo es arroba cruz 15 has dicho cruz Ana 15 cruz Ana 15 vale Ana con una N con dos con dos no digo yo ella no se la sabe bueno va 3, 2, 4, 7 España venga hay que intentar remontar ahí Cristina aguantando el balón jugando para Nogalle ahora en zona China a María María con Nogalle hay que buscar aro ahí está María enterándose con la grande balón abierto para Silvia Silvia que busca 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 lanza de dos a tablero rebote para el equipo chino estamos en San Cubat y que se nos da el balón ya pasa ha hecho ahí Yang levantando la mano perdonar se lleva 17 pérdidas bueno lo importante es estar entre las 12 selecciones que van a estar en los Juegos Olímpicos da igual en qué posición a que acabes aquí porque luego llegas allí es sorteo y se conformarán los tres grupos de cuatro bueno eso que iba a decir si hubieran pitado falta no pasaba nada el balón muy bien a Nichols que viene ahí María ya que ha ido por encima Yoru Li segunda falta para la 14 de China eso nos está funcionando de cada vez que somos agresivas a laro se cierran dos buscamos bien el juego interior estamos sacando faltas ahí 32-47 1-20 para la conclusión Alba dentro si a ver si se enracha un poco Alba que ha empezado bien el partido necesitamos puntos en ataque a ver si si coge unas rachas de las suyas y un poco si juega con más alegría sin pensar tanto sí porque además tanto Alba como Chargai Chargai en el Eurobasket también fue muy importante en la anotación estuvo en el quinteto en el quinteto ideal sí necesitamos puntos un poco de desparpajo también o quizá Keral que lo tenemos en el banquillo no ha salido y para reactivar para revolucionar ¿sabes? para que no sea todo un otro mundial que salía Keral y Oviña que revolucionaban todos los partidos bueno ahí jugando China sí la falta es clara ahí Alba ha empujado a Meng Li también ha exagerado un poquito porque le ha enviado un poco hasta el tiro libre del otro lado segunda para Alba 34-47 13 por delante el equipo chino tiros libres para Meng Li mira además viendo estadísticas solo hemos metido tres puntos al contraataque ellas nueve no es nuestro juego no cuatro tiros libres lanzados tres anotados por Meng Li ahí va con este segundo este sí que va dentro nueve puntos en su a ver máxima anotadora de China con Yang la número tres Alba Alba jugando con Nogalle llega la ayuda de María María para Alba lanzamiento de Alba dentro es de dos buen pase de María que ha visto Alba abierta claro último minuto vamos a ver a ver si defendiéramos un poquito con fortuna al suelo falta de la jugadora en el suelo es de María Conde si se ha caído es que hoy se oye todo primera falta de María Conde de la madrileña ahí pone el cuerpo se la lleva por delante Meng Li mira el pie la puntita tocando la línea eso convierte ese lanzamiento en dos puntos en vez de tres pero es bueno que anote esa gana hasta Alba y ahora además bueno estamos a 12 pero todavía queda mucho tiros libres de Meng Li buen equipo el chino desde la línea de tiros libres repetición 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 ahí va con el segundo dentro también 11 puntos para Meng Li Silvia atacando ahí a Yuan Li defensa zonal María para Alba Alba con Silvia Silvia dentro que bien Nogalle los seis puntos buena combinación 38 50 muy bien el sube baja que bueno el juego interior entre pivots de Nicol sino Galle cuando Nicol se ha subido después no haya visto muy bien la puerta atrás que bien la defensa de España fíjate vaya fortuna que el balón le llegara ahí a Yuan Li que lo levantara y lo anotara bueno hoy jugamos contra China y contra la diosa fortuna 44 rebotes 38 52 no hay tiempo para más España ha anotado 17 puntos en este cuarto van a ver si es el básquet válido o no vamos a ver cámara 1 vamos a ver el marcador yo creo que es buena bueno a ver si se equivocan y no se la dan el balón cuando sale de su mano nada fuérisima clarísimo fuera 1 está bueno mira el balón no está en la mano y hay una décima y justo ahora yo desde ese ángulo no lo veo nada esto de los vídeos no nos vale no nos vale a la vieja usanta qué pena porque esta canasta hace daño bueno pues 38 52 si no nos hemos descontado después del del problema este efectivamente 14 arriba el equipo de China y hablábamos tanto del rebote y es que lo que decíamos China lleva 44 pero es que 14 son ofensivos son muchos primer cuarto 12 a 15 para España segundo cuarto 22 a 6 ahí nos han metado tercer cuarto 17-18 para China a ver si bajamos la barrera de 10 puntos y ellas se ponen un poco nerviosas porque al final somos España que al final todo el mundo nos tiene un poco de respeto y de miedo entonces si bajamos la barrera de 10 yo creo que igual ellas pueden titubear un poco actuales campeonas de Europa mundiales medalla olimpiada medalla es que somos el rival yo creo a temer contra cualquiera y China yo estoy convencida que no se esperaba tener un partido así tan plácido ganando bueno lleva ganando 20 minutos en el partido pero bueno España es capaz de darle la vuelta al marcador en este último cuarto hay que confiar bueno pues dicen que la cuenta para Tokio es fácil se trata de ganar uno de los dos partidos o contra Gran Bretaña o que Corea del Sur pierda a los dos con lo cual como España ha ganado a Corea se acabó y se pasaría como tercero lo importante es pasar y estar entre las 12 para jugar los juegos luego ya verán ya vendrán todos los cruces posibles los quintos juegos para la selección femenina serían los quintos segundos consecutivos los de Ana ¿cuáles serían? los segundos segundos crucemos los dedos para que eso pase es que ayer dudábamos decíamos de Laya y de Laya serían los cuartos juegos ¿no? ¿no? los quintos serían serían los quintos me parece sí, sí los quintos los quintos juega China vamos a ver ahí ese pase por detrás cuidado a Yang cuidado a Yang el rebote se lo queda de nuevo China otro triple tampoco bueno Alba jugando ahí para Marta Marta se planta falta personal de Meng Li de Laya serían los cuartos porque ya no estuvo en Barcelona 92 claro sí, sí, sí es que me he liado por lo del otro día van a ser sus quintos y de Laya van a ser los cuartos porque estuvo en Barcelona y las chicas no estuvisteis en Londres que vieron estaba perfecto ese pase vamos a ver ahí que bien Marta Sargai tocó el balón para que no pudiera notar Wang y el pase que le han dado interior a Laura Hill perfecto lástima que no la ha podido controlar se oye todo como van balón arriba para Yuan Li trabajando China Yuan Li busca balón arriba balón que va a ser para China la última en tocar ha sido esa mujer la haya palado y Ana lo que hablábamos también el otro día era que una buena noticia es que siete de las jugadoras de las doce que están en la selección están jugando la liga femenina endesa que creo que eso eso no quiere decir eso no quiere decir nada a ti hacía muchos años pero creo que es importante que las que estáis jugando fuera vayáis volviendo y eso es muy buena muy buena noticia para la liga sí, sí, sí bueno yo creo que con la vuelta también de Chargi a Girona que inesperado no porque bueno no sé la verdad es que las que estamos fuera también tenemos ganas de volver se hace pesado también estar fuera de casa lejos y al final pues eso potencia también la liga de aquí esperamos que estés pronto pero también un éxito no solo de las jugadoras sino de muchos entrenadores que se han ido fuera a entrenar también mucho reconocimiento para esos entrenadores que están fuera de España a ver yo lo de ir irse al extranjero a jugar yo es una experiencia que siempre recomiendo sí porque al final te hace crecer como jugador y como persona también muy buen tiro ahora de Chargi Marta Chargai sus dos primeros puntos en el día de hoy 40-52 ahí está Joan Li esa es Juan balón arriba vaya hombre dos más uno buen trabajo de Yoruli podrían sacar un ratito a la quince y sentar sí porque además está ganando muy bien la posición y eso que que Nichols es una defensora buenísima en anticiparse pero es que al final es cuestión de kilos y de envergadura y de mucho que Niki Luchef además jovencísima pues mira te lo voy a decir jovencísima desde el año 99 28 de marzo del 99 libre audicional transformado 13 puntos para ella pero vamos a ver es que no nos podemos extrañar cuántas licencias hay en España de baloncesto femenino me parece que son 185.000 cuántas pueden haber en un país que tiene 1.600 millones de habitantes pues si solo por estadística es fácil que tengas jugadoras de todas las posiciones de todos los tamaños de todos los pesos con todas las dimensiones sí pero ahora hacía tiempo que China no tenía un equipo tan compensado como este y además es joven tiene mucha progresión por delante mira España a partir de las olimpiadas de Barcelona en todos los deportes tuvo un cambio brutal pero es que China las ha tenido hace poco lógico que empiecen ahora tener todos toda la inversión que se hizo en el deporte empiece a dar frutos es que no es normal que un país como China 1.600 millones de habitantes esté por detrás de países con mucha menos inversión y sobre todo personal para escoger para poder desarrollar cualquier deporte lanzamiento de Sargai 2 más 4 42 55 7-12 para que acabe el segundo encuentro del preolímpico que está disputando España en Belgrado esa es Yang y luego además que China no tiene ganas porque hace un montón de años que no nos gana quién no nos tiene ganas exacto iba a decir yo jugar contra lo que decíamos es que España es una de las mejores potencias del mundo entonces jugar contra España siempre es una motivación extra ahí Alba con todo perfecto valiente Alba 9 para Alba mira tengo aquí la última vez que China nos ganó que fue en 2008 y Alba se salió 64-67 la última vez que China nos ganó en un partido oficial en 2008 además fue en los juegos yo espero que ganen hoy porque si no no me vais a volver a llamar no se sufre tanto no se sufre tanto hombre yo estoy pasando aquí en la media parte y me dice a ver si voy a hacer gafe pobrecita que no que no mira Alba vino para la semifinal y se lo pasó también que dijo en la final también vengo bueno yo creo que está España en un buen momento hemos visto como esas dos acciones de Sargai y de Alba a ver si somos capaces de dar un empujón más porque todavía queda tiempo bueno hoy por ejemplo Leo que se salió frente a Corea hoy no he notado en un solo punto tenemos a Laura Gil solo con tres tenemos Alba con nueve tenemos a Cristiano Ubiña con ocho hoy está costando está costando anotar son solo 44 puntos pero estamos ahí yo creo que ahora es un punto de inflexión importante para poder darle la vuelta fíjate dobles figuras 13 puntos 13 rebotes para Jueru Lee que se siente un ratito te ha hecho caso el entrenador mira que raro un equipo chino sonriendo esto también es raro además si sonríe una sonríen todas y una son como máquinas que todas van haciendo lo mismo 4-4-5-5 11 abajo el equipo español ahí está Han importante esta defensa ahora ahí la cuanta bien Nichols esto no es lo mismo a ver si se centran en darles balones dentro Alba 1-2 centro otra vez Alba 11 ya para Alba Turrens y bajamos esa barrera de los 10 46-55 9 de diferencia ahora empieza a entrar el miedo ahí está Shao Shao buscando balón arriba buen robo de Alba Niki se hace con la posesión Laya relanza atacando rápido España ahí va Laya 1-2 inversión para Marta Marta se planta lanza de 2 dentro Marta Shao 6 puntos después del tiempo encadenar 2 o 3 acciones buenas y ahora ya estamos en partido otra vez se queda ahí Laura defendiendo en campo contrario venga empieza a entrar el miedo ahí muy fácil la entrada esa falta no no la ha tocado vamos a ver si la vemos es Laura Gil quien ha puesto la mano para mí justita para mí también vamos a hablar desde aquí ha sido más la búsqueda de la del ataque se la podía haber agarrado yo creo que esta no era si si se desespera Alba porque es que pero estamos en muy buen momento ahora de partido además lo que decíamos antes España está acostumbrada a jugar estos finales y yo creo que China si ve que se iguala al tema lo va a pasar mal yo creo que somos un equipo con más experiencia en este tipo de partidos y que nos va a la marcha por eso por eso Shiyu Wang el primer tiro libre que lanza en el partido ahí va a ir con el segundo el segundo también dentro dos lanzados dos anotados hablábamos de juventud en los pivots pero es que Yuan Li la base la número 4 es del año 2000 Alba cuando hay para Gil la pide Laya vamos a ver está dando unos golpes Marta el triple corto corto menudo bloqueo le ha si la pequeñidad le ha puesto la pequeña a la hora bueno es que eso es lo que hay que hacer un poco ¿sabes? poner el cuerpo y cuando eres más bajita te las tienes que apagar como el señor si como puedas lo ha hecho muy bien sube el balón Shiyu Wang enseguida por Marta ahí Nikos fíjate como empuja ahí se ha quedado con la grande buen cambio defensivo ahí lanzamiento agua falló ahí Meng Li si yo creo que ahora ha hecho ahí entre las ciencias si yo creo que ahora va a absorber mucho juego ha hecho un cambio de atrás adelante ve de adelante atrás si si ahí va el seleccionador Shiyu dando instrucciones Laya pasando a campo rápido jugando con Alba Alba Laya Nikos bloquea todo lo que se mueve Laya se planta lanza arriba a Nikos Nikos media vuelta dentro que bien jugado paciencia de Laya como ha buscado perfecto a Nikos hasta que había ganado la posición 50-57 venga una buena defensa ahí va Shiyu Wang jugando para Xiao Xiao dentro se cae un poquito tarde vamos a ver abajo Gil ahí Shargai toda manos Marta Shargai si si hay que ensuciar un poco el juego que no estén cómodas ellas tampoco 8 de posesión todavía para el equipo chino 4-20 para que acabe el encuentro vamos a ver problemas ahí para sacar Marta recibe ahí que bien muy bien pasos perfecta la defensa de España muy bien Marta ahí se han cerrado todas si muy bien Marta la ayuda de Alba perfecta fíjate como ayuda cerrándose ahí se ha encabezonado Xiao que quería pasar por ahí no había hueco vamos a ver una canasta ahí que le ponga nerviosa a la selección china llega Alba juega para Laya bloquea Nikos Laya se frena ahí jugando para Nikos Nikos lo levanta 2 perfecto la juego por parejas muy bien Laya super bien esperando encontrando el pase fácil ha buscado muy bien en los dos ataques a Nikos y ahora perfecto nos podemos poner a 4 la continuación y llega la falta de Xiao segunda falta para Ting Xiao tiros libres para Nikos ha lanzado 4 ha anotado 3 vuelve Juerunli no estás cansada siéntate un ratito más a ver son 5 de diferencia vamos a ver si pueden ser 4 como conocemos a España como sabíamos que lo que tú decías no se va a dejar no va a dejar ir el partido en ningún momento y va a llegar al final y vamos a ganar es que tiene toda la pinta la dinámica en este cuarto está siendo tan buena Laura Nichols línea de tiros libres vamos a ver recolocando bien a las jugadoras no y el lenguaje corporal de las jugadoras ahora mismo de España se ve que están totalmente confiadas en que pueden ganar y China ya se la ve como ya empiezan a dudar venga Niki dentro a ver si les entra el miedo ahí está 12 puntos lleva Laura Nichols 53-57 4 de diferencia 3-57 para la conclusión presiona todo el campo España sube el balón Yang defender con fuerza Juerunli repartiendo para su compañera Meng Li no se la da en primera instancia buena defensa de Laura Gil esa es Yuan Li la más joven del equipo chino el año 2000 en el poste bajo Juerunli lanzamiento de dos dentro que pena porque estaba súper bien defendido el ataque la nueve va a asumir ahora responsabilidad 13 puntos para Meng Li con la España ahí está Laia Laia aguantando Aaron para Nichols esa es Chargi Nichols hay que lanzar hay que lanzar lanza Laia que se acababa Barón del Hierro rebote largo para China hay que pararlo hay que pararlo hay que pararlo a ver hasta adentro Chao qué pena el ataque de España si yo creo que yo creo que Niki ha visto el pase la esquina pero ha calculado demasiado pero alguien tiene que frenar a esa jugadora si hay que bajar el balance hay que hacerle falta lista hay una falta para evitar muchas veces te pitan ya no hay más ahora hay que tener mucho cuidado no te la puedes jugar ahí tampoco demasiado además yo creo que Alba iba a hacer la falta sí me ha faltado un poco de fuerza pero le ha dado miedo si la voy a guiar deportiva estaban tan abiertas que rompes para adentro que a mejor hasta la metes tú se colapsan entonces primero el pase más fácil ¿de acuerdo? tenemos que jugar jugadas agresivas ¿de acuerdo? y si no salen constantes bloqueos directos y roles de apareción en tiradoras uno abajo uno arriba y puñolado ¿de acuerdo? y ahora está deteniendo un pequeño vale ahí tenemos a Laura Nichols 12 puntos 10 rebotes muy buen partido de Nichols además está en defensa muy bien y pedí a Lucas que es verdad que lo decimos todo el rato están colapsando muchísimo la zona entonces ser agresivas al aro e intentar ver los pases exteriores y Nichols que decía solo tenemos dos faltas que no corran frenémosla de forma elegante para que no nos la piten sutilmente yo esas tampoco las sé hacer ¿se te notan? se ve ahí vemos a aficionado español que yo creo que debe ser de los poquitos que está ahí porque hay muy poca gente en la grada bueno va tres minutos hay tiempo son ocho abajo cuidado ahí con ese brazo que Joan Lee es pequeñita juega Gil para Silvia Silvia al triple ahí está claro Silvia claro cinco puntos para Silvia en los dos anteriores me los ha tirado esto lo ha visto claro claro el momento importante es cuando aparecen las grandes jugadoras y Silvia no falla asistencias 20 España 14 China ahora a defender con fuerza vamos a ver Joan Lee Joan Lee que ha visto camino Joan Lee la levanta no el rebote falta personal en ataque por fin por fin pitan una falta en ataque en el rebote tercera sí no sé si 50 llevan 50 rebotes ah pues mira la cuarta ya 50 rebotes 50 rebotes yo creo que nunca habíamos dado un partido viendo un equipo que capturara 50 rebotes madre mía que potencia 30 a 50 esta selección madre mía 5 abajo vamos a ver Laia subiendo el balón delante de Young Nichols sale Silvia Silvia que busca se queda con la grande hay un mismatch en algún lado Silvia que fuerza no buen rebote Nichols madre mía que rebote Alba al triple dentro triplazo para Alba 14 puntos segundo triple para ella en la entrada Silvia podía no haber quitado falta hasta penalti pero no se ha ido bien porque así triple de Alba ahí pisando línea de fondo vamos a ver forzando mucho Lloro balón fuera pasos pasos sí señor pasos Lloro ahí no ha podido levantar el balón gracias a la extraordinaria defensa del equipo español 1-42 y estamos en partido muy buen trabajo colectivo de todo el equipo en la defensa ahora mismo le está costando muchísimo a China encontrar canasta porque estamos muy agresivas y porque tienes la pierna recta si no estarías aquí saltando Silvia vamos a ver bloquea no recibe el balón Nichols aguanta Nichols juega para Alba Alba que busca a Laya bloquea Nichols Laya aguanta lanza de dos no el rebote fíjate ahí todo el mundo cerrado cuidado la contra cuidado la contra balón arriba ahí en cuanto lo baje tapón de Nichols Silvia a ver ese balón para Alba a correr Alba por el centro es un 3 para 2 con calma 1-2 arriba y falta sí señor 2 más 1 muy bien Alba perfecto bueno Alba se va a los 16 puntos va a la línea de tiros libres de Yang falta personal ahí lo vemos se le intentó picar segunda para la número 3 de China ya tenemos otra vez a Alba de vuelta 16 puntazos haciendo un gran partido fíjate ahí el tapón de Nichols por detrás diciendo en mi zona no vamos a ver si nos ponemos por delante Alba primer tiro libre de Alba en el encuentro concentración máxima lanzando dentro España 1 arriba 17 puntos Alba Torrens ahora que no se nos se escape hemos remado para llegar yo sabía que íbamos a llegar a un final ajustado lo que decíamos porque es lo que tiene este equipo a la que encadenas dos o tres rachas positivas en ataque ya se suma todo el mundo si además ha sido justo después de un tiempo que hemos dicho este es el punto de inflexión que realmente se ha entonado Sharga y Alba en el partido en ataque ya hemos ido hacia arriba y la dinámica está siendo buenísima hemos ido de menos a más pero en el momento importante es cuando nos ponemos por delante a falta de un minuto pero lo que tú decías ahora no se nos puede escapar ahora hay que defender bien una buena defensa ¿te te gusta? ¿te gusta? esta pierna no te para esta pierna la izquierda la derecha la tengo un poco más tranquila compensas el movimiento de una con la otra bueno vamos a ver que prepara ahí el entrador chino ya sabemos el peligro la jugadora número 14 Yuel Uli darle balones arriba está sacando mucho provecho y España que tiene que hacer una buena defensa para recuperar un balón que le permite escaparse un poquito en el marcador y una vez más España que sabe superar un momento muy delicado un mal partido en acierto y sobre todo en el rebote pero una vez más dando una lección de orgullo y de tirar adelante a pesar de las dificultades y ha ido mucho tiempo por debajo en el marcador y por muchas diferencias ha ido perdiendo durante 28 minutos en el partido solo ha ganado durante 8 y la mayor ventaja que hemos tenido España ha sido de 5 y China nos ha ido ganando de 15 2 quiere 2 vamos a ver bueno vamos a ver ese minutito que queda de partido con 7 segundos y España si ahora están diciendo que se colocan en 2 en zona pero por eso que dio que es un poco fake porque veía a Lucas diciéndolo mucho como dice vamos a engañar y realmente después se pondrán en individual vamos a ver ahí atacando Chao Chao aro pasado 2 más 1 Chao se va hasta los 8 puntos línea de tiros libres Laura Gil cuarta falta ahí esa falta muy inocente ahí Murciana hay que poner bien mira este es el ex jugador de la NBA ¿no? Chao Chao he hecho yo estoy con el Chao Chao Tiro libre tiro libre no rebote para España bueno vamos a ver con calma ahora atacando 1 abajo España esa es Laura Gil jugando para Silvia Silvia con la grande con la grande Silvia con la grande abajo para Laura media vuelta no rebote para China con calma hay que seguir defendiendo no hay que hacer locuras aguanta ahí no hagas falta aguantar aunque se puede hacer una falta todavía pero calma juguémonosla cuando toque a ver interior interior media vuelta no el rebote se lo queda China cuidado ahí esa es Yang Yang aguanta balón arriba buena anticipación no como pitas eso por dios eso nunca es falta por favor si ha hecho una anticipación perfecta Laura Gil vamos a ver si nos lo repiten quinta para Laura Gil que mal pero bueno Laura Gil al banquillo vamos a ver a quien pone Lucas no ha aparecido falta nos están machacando con las faltas por dios que pena el rebote el rebote ofensivo que ha dado esa segunda opción de ataque bueno ahora hay que defender a ver si somos capaces de robar un balón el bar ahora ya pero es que las faltas no se pueden rearbitrar claro solo lo que interesa no fuera no me riñas a mi Diego no hay repeticiones 6-2 6-3 vamos España defendiendo vamos a ver hay un decaraje de unos 4 segundos en caso de que acabe la posesión importante vamos a ver cuidado ahí Laya mete la mano comete falta cuarta para Laya Palau bueno a ver si si fallan alguno esta falta había que hacer si esta si 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 se iba para adentro se iba para adentro dice no 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 tú no te metes llegaba también Marta Chargai si no además tienes 9 segundos para tener tu ataque Zinsao ha lanzado 3 tiros libres en el partido ha anotado 2 entra Wang tendrás 9 segundos 2 décimas sobre todo si hay rebote vamos que se muerda ahí para atraparlo si hay que coger el rebote vamos a ver los tiros libres ahí Silvia hablando con sus compañeras tiros libres para Xiao la zurda con el primero dentro 9 puntos en suader 62-64 rebote fuerte ahora en caso de que no anote hay que atrapar ese balón ahí va con el segundo no entra es Niki jugando para Alba Alba 1 2 arriba el palmeo tampoco la posesión a ver no qué lástima no sé qué está protestando Laia igual ha habido algo que no han quitado hasta 3 oportunidades de empatar el partido ha tenido España no ha tenido ahí claro que para ella eso es como haber ganado a los juegos no se lo podían ni creer bueno pues España luchando hasta el final la entrada de Alba porque lo ha hecho súper bien ha hecho el euro ha marcado muy bien los pasos ha ido a asegurar lo ha hecho perfecto y se le ha salido pero es que luego el palmeo también ha salido y el tercer intento merecíamos ganar al final porque además España lo ha tenido qué pena bueno pues 62-64 China que acaba de asegurar su pase a los Juegos Olímpicos de Japón España tendrá que esperar a mañana domingo a las 2 y media en este mismo pabellón jugará con Gran Bretaña y ver qué pasa también con Corea ganar 2 es ir perder 2 pero viendo lo que pasa con otros equipos también bueno mejor ganar y ganar y no depender de nadie más bueno pues España que la verdad no ha hecho un excelente partido hoy ha estado tres cuartos por debajo y ha sido al final su calidad su saber hacer su la experiencia la que le ha llevado a pelear por la victoria pero al final pues bueno esa entrada última de Alba hay que dar mérito también a China que ha hecho un partidazo 55 rebotes con porcentajes de tiro de campo casi con un 45 enhorabuena a China porque realmente lo ha hecho muy bien una pena porque España a pesar de tener un mal partido lo ha tenido en la mano en la última acción allí con Alba pero bueno confiamos mucho en el equipo sabemos que mañana van a salir a por todas contra un rival que no es fácil lo decíamos antes que en los últimos partidos siempre os ha costado os ha costado mucho tanto el amistoso como en el partido oficial lo pasamos mal para ganar pero bueno yo creo que de este partido aprenderemos también y mañana esperemos que salgan las cosas mejor seguro que sí bueno pues nada vamos a poner el punto y final a esta transmisión España 6-2 China 6-4 mañana a las dos y media en directo por teledeporte podremos ver en España Gran Bretaña ahí con una victoria España certifica su pase para los Juegos Olímpicos de Tokio hasta mañana ¡Suscríbete al canal!